Quiero dirigir estas primeras palabras que sean palabras de gratitud, gratitud con todos y cada uno de ustedes. Ahí dice Juan Cepeda, pero este proyecto construido con sudor, con esfuerzo, no es de una sola persona, no es de un solo nombre, este es todo un equipo que afinadamente ha sabido coordinar a quien lo ha propiciado, el compañero Héctor Bautista. ¡Fuerte aplauso para él! Aclaro que este evento no es un evento de campaña, vengo respetuosamente y humildemente, pero acompañado de todos ustedes, a solicitar mi registro a la contienda interna del PRD para ser precandidato. Si le hubiésemos dicho a los vecinos que íbamos a rescatar 70 espacios públicos abandonados, deteriorados en manos de la delincuencia, ¿qué creen? que no nos hubieran creído, y lo hicimos, si les hubiésemos dicho a nuestros queridos viejos de la tercera edad que les íbamos a llevar a la puerta de su casa sus despensas de manera mensual? Seguramente no nos hubiéramos creído, ¿sabían ustedes? como a nosotros sí nos queda claro que el origen de los programas sociales que hoy ya están en todo el país y lo aplica el PRI, lo aplica el PAN, lo aplica a todos, surgió ENESA. Y aquí tenemos al responsable también Héctor, era presidente en el 2000 de ENESA y empezó a implementar estos programas que después copiaron en el DF y también podemos presumir nosotros que hoy el modelo de seguridad que está explorando el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales es el mismo que aplicamos ENESA. Y no empezó conmigo, ¿eh? Empezó con Luis. Pero nosotros lo afinamos, dimos buenos resultados y hoy Juan Hugo lo está llevando a cabo también. Eso, eso no es cualquier cosa. Hoy nadie puede pararse a hablar con la autoridad en materia de seguridad como nosotros sí lo sabemos hacer. Por eso y por muchas razones yo les quiero decir que el PRD es muy competitivo en el Estado de México. Hoy no puedo hablar como candidato, hoy no puedo hablar promesas de campaña, hoy puedo hablar de lo que hemos hecho, que este equipo ha hecho. Hoy les voy a mostrar lo que traigo aquí. Esto, esta es mi declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Y está en línea para que todo aquel que lo quiera consultar lo pueda hacer. Porque nosotros, nosotros no nos enriquecemos de los puestos públicos. Nosotros todos seguimos viviendo en las mismas casas de hace muchos y muchos años. Nosotros no estamos huyendo de la ley. Nosotros no propiciamos que mueran niños de cáncer porque se les estaba dando un medicamento que no era medicamento. Nosotros no tenemos mansiones, ni autos lujosos, ni cuentas multimillonarias como sí lo tienen los del PRI. Mis cartas de liberación de ahora que fui presidente municipal. Porque entregamos buenas cuentas, porque hicimos bien las cosas. Este es el año 2013, este es el año 2014 y este es el año 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos está persiguiendo y que nadie nos va a perseguir porque estamos limpios todos nosotros. En unos días iniciará ese proceso interno. Y hay que ir ahí, en condiciones de igualdad y de equidad. Por eso, he solicitado licencia a mi cargo de diputado local para que podamos ir en su momento en igualdad de condiciones. Que aproveche este espacio para hacerle una invitación a los partidos de izquierda. Todavía estamos a tiempo que Morena, que el Partido del Trabajo, que Movimiento Ciudadano y el PRD podamos caminar este camino juntos. que no nos asusten con el petate del muerto, porque ya dos veces nos han traído candidatos exportados y que nosotros sí sabemos hacer las cosas en el Estado de México. Yo quiero concluir este espacio que me brindaron para reiterarles la gratitud. La gratitud de parte mía, de parte de todo este equipo, de parte de mi familia, de mis queridos padres. Agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por todo lo que nos ha permitido. Ha sido un gusto para mí estar aquí. Sé que nos va a ir bien porque contamos con su apoyo y ustedes cuentan con nosotros. Nos va a ir bien porque somos un solo equipo. Nos va a ir bien porque tenemos el mismo origen y el mismo destino. Que le vaya bien al PRD y que cambie la realidad de los mexiquenses. Gracias a todos. ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Gracias! En estos momentos se va a proceder al registro formal de Juan Cepeda como precandidato a la revolver en el proceso interno del partido de la revolución de la política. Así que, vamos, ahora al inicio les pediría a nuestros amigos que están tomando cortos videos, porque vamos a hacer unos pasitos hacia atrás. ¿Quién va a ser el próximo gobernador del Estado de México? ¡De Prado! ¡No se oye! ¡De Prado! ¡No se oye! ¡De Prado! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡No se oye a esta comisión para que pueda darme cuenta este acto! Muchas gracias. Porque el partido de la revolución democrática, mediante su concreto estatal, ha emitido convocatorias. Para esta decisión interna, para elegir al candidato de nuestro instituto político. Es por eso que nosotros damos cuenta que las instalaciones de esta comisión electoral, el día de hoy, 18 de enero de 2017, se ha solicitado el registro de Juan Manuel C. P. Hernando. Como precandidato del partido de revolución democrática a la gubernatura del Estado de México. Por lo que una vez que se ha efectuado la revisión de todas y cada una de las documentales y requisitos establecidos en nuestra normativa interna, esta comisión ha determinado que se cumplen a totalidad todos los requisitos necesarios para extender la presente constancia de registro como precandidato a gobernador al ciudadano Juan Manuel C. P. Hernández. ¡L закрыzá! ¡L blanc!!! ¡L blancari! ¡L blancari! ¡L blancari! ¡L desac agricultura! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Muchas gracias a los cumpereños que hacen una acción de ellos! ¡Aquí va! ¡Aquí va!